También se ha encontrado, se ha encontrado parte de lo que es armamento de la policía, en este caso estoy hablando de la escopeta 12 Mayor, escopeta 12 Mayor que es de uso policial, que tiene los estopines y lo que llama la atención los estopines constan con lo que es perdigones metálicos, en el entendido de que es un arma letal a corta distancia, entonces este es parte del equipo de la policía. También tenemos una pistola Jerico, calibre 9 milímetros, semi automática, este arma es, primero hay que cargar la primera vez y automáticamente todos los cartuchos van a cargarse y se va a proceder a lo que es el disparo, tiene una capacidad de 15 cartuchos por caserina y esta pistola tiene dos cargadores, del mismo modo algo que llama la atención a la policía es que hemos encontrado una arma extraordinaria, que es una arma tipo pistola que tiene una característica extraordinaria, puede disparar cartuchos calibre 9 milímetros y también calibre .38 especial, y la característica que tiene es que tiene una mira de aproximación, tiene además al percutar, al presionar la cola del disparador, puede disparar automáticamente, del mismo modo también en el domicilio se han encontrado 8 celulares de diferentes marcas y con las características como cámaras fotográficas y obviamente se va a hacer un estudio también de lo que es las llamadas entrantes y salientes.